buenas suscriptores aquí entonces aquí estamos aquí en la san jose así que ahí les dejamos parte del canal de lucy henry se ve una linda noche y una feliz navidad y un próspero año nuevo así es mi queridos suscriptores de lucy henry también por este medio amor ahorita a desearles una linda navidad y que todos tengan su comidita lista en esta mesa así es que también yo ya estoy casi a punto de terminar ya entregar todas esas gallinas ya vamos a mostrar ahí como quedaron nuestras gallinas horneadas con su salsita escabeche y ensalada de papas hice ensalada de papas porque arroz ya no ya no quise hacer sino que dije a nuestros clientes que iba a ser ensalada de papas así es que por esa razón no hice el arroz pero en vez del arroz va a la guarnición de la ensalada de papas así es que muchas bendiciones a nuestros queridos suscriptores de lucy henry sd así es que por este medio siempre estamos deseando lo mejor para toda nuestra gente también quiero mandar saludos a rosita pérez mi madrina una señora muy linda que siempre ha estado apoyándonos a henry así es saludos a la señora rosita pérez don esteban torres don sevillano pues don orlando también que aquí estuvo hace poco don orlando que nos visitó desde los ángeles muchas bendiciones don orlando también a don este don sevillano alfredo sevillano muchas bendiciones también y a mi linda amiga desde san francisco muchas bendiciones también a doña ceci desde canadá ni a ceci lópez muchas bendiciones ni a ceci espero en dios que su mamita se mejore y que pasen un linda pero no linda este navidad y año nuevo así es que les deseo con todo mi corazón que todito le salga bien en este al terminar este año y al empezar el otro año a ser felices y la salud siempre yo he dicho no tiene precio es lo mejor que uno puede tener porque con salud se levanta con ganas y deseo de trabajar nosotros no tenemos dinero pero somos felices la felicidad es algo que no se compra ni se vende mi gente lo adquiere uno con el pasar del tiempo va tratando de ser feliz así es así que ahí les dejamos una feliz navidad y próspero año nuevo de aquí el parte de parte del canal de lucy henry sb para doña angelita alvarado muchas bendiciones ni angelitas la queremos mucho usted ha sido una de las pioneras que ha estado desde que empezamos el canal así es que muchas bendiciones también a don miguel vázquez ahí va ahí a don miguel vázquez muchas bendiciones ahí también que siempre está pendiente y así muchísima gente que nos admira y nos da su like ahí en nuestro canal vea quiero ver a mucha gente bueno a todos ahí a todos los suscriptores de aquí el canal de lucy henry sb así que feliz navidad y próspero año nuevo visiones para todos para todos ahí también hay que dar salud a mucha gente ahorita se me han ido todos pero para todos mis admiradores de lucy henry sb y lucy propia lucy callejas como bailarina este también doy muchas bendiciones a todos bueno ahorita va media bailada y dele para qué para que los pueda enfocar para que puedan ver ahí los suscriptores la última no es la última bailada va porque sigue todavía así así que estoy vivamente linda estoy viva y estoy feliz miente es otro año más que viene y lo vamos a esperar con gran felicidad ya que henry y yo pues estamos felices siempre y no tenemos dinero como ya dije pero somos personas luchadoras este día me tocó mucho trabajo tengo todavía trabajo estoy cocinando la otra pamba y tengo que regresar a mi casa hoy también porque estamos aquí en el parqueo también hay felicidades también a rut y joel feliz navidad a joel y yulissa y el niño gustavito gustavito un besito para gustavito lo amo gustavito y le tenemos mucho cariño a esa familia pitufinos así es así que bendiciones para ellos que la pasen bonito también que la pasen lindo todos ellos incluso ya me llamaron en la mañana y están felices están tranquilos ellos me dicen que están felices así que bueno aquí dejamos este vídeo suscriptores de parte del canal de lucy rcb también quiero mandar salud a mi suegrita linda que ahorita de estar cocinando a mi cuñado que no sé qué está haciendo pero muchas bendiciones también cuñado así es que muchas bendiciones y para los dos niños de henry steven y melanie muchas bendiciones y también a genesis bueno así que aquí dejamos este vídeo así que dejen sus comentarios suscriptores dejen sus like y suscríbase aquí al canal de lucy rcb bendiciones para todos adiós